Hola, mi nombre es Carlos Guevara y actualmente trabajo en Hostos Community College, parte de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, como director de Tecnología Educacional y el Centro de Enseñanza y Aprendizaje. Me siento muy honrado de ser miembro de la distinguida facultad de la primera edición de la Academia de Liderazgo en Tecnología y Aprendizaje de HETS, un programa innovador de desarrollo profesional enfocado en preparar la próxima generación de líderes en el campo de tecnología académica en las instituciones de servicios. Esta academia ofrecerá oportunidades para expandir sus conocimientos y habilidades críticas requeridas para promover la innovación tecnológica en la enseñanza y aprendizaje en sus instituciones y para posicionar sus carreras al siguiente nivel. Será un placer compartir mi conocimiento y experiencia en el campo del aprendizaje en línea, así como también experiencias aprendidas a través de mi trayectoria profesional en edtech. Espero que puedan unirse a nosotros y participen de esta academia.